Yo creo que todos ya sabrán qué es esto. Bueno, puede que no. Puede que no. Lo que sí pueden ver es que esto es un equipo de él. Vamos a ver cuánto está. Tic tac, tic tac, tic tac. Parece como que se está moviendo, no? Como si fuese hacia afuera la luz. Sigue la luz, sigue la luz. No sigas el centro de la luz que vas a ir al infierno. Y ahí se apaga. Y ahí vuelve otra vez. Al efecto hay que reconocer que está bastante bien logrado. Bastante bien logrado. ¿Cuánto tarda ahora todo este proceso? No lo sé. No lo sé. Esto, para los que no saben, este es mi teclado mecánico. Bien. Con mis teclas. Puedo limpiar esto. Acá hay suciedad en la teclada. Con mis teclas calculadora de los 70. Qué efecto, no se lo esperaba. Cuánto va a tardar esto, sabemos o no? Dijo que era unos minutos. Todo esto es por hacerle caso a Pablo. Que me dijo que anda bien, qué sé yo. Y yo le convencí. Yo lo convencí. Yo me dejé convencer. Bueno, no sé. Bueno, no sé. Bueno, y entonces. Tic tac, no sé qué hacer. Pensé que era un minuto, en serio. Vamos a esperar un poco, a ver. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Gracias. Continuaremos con más noticias cuando las tengamos. O no, 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 a ver, a ver, ahora sí. Ahora sí. Ya viene, parecía que venía. Que sí, que no. Bueno. No sé. A ver, pensé que ya estaba esto, lo juro. Esto era tim, tam, pum, y ya está. Doble monitor, los dos con lo mismo. Seguramente ahora. Voy a parar, pero seguro, paro la grabación. Y dos segundos después termina y me dice bienvenido. Ya lo sé, ya lo sé, porque pasa así. A los informáticos nos pasa eso. Esperaba, esperaba decir, bueno, mirá, ¿sabés qué? Me voy a buscar un café, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a buscar un café. Ya me fui a buscar el café, ¿eh? Me fui, me fui, ya no estoy más acá. A veces digo eso para que termine el proceso, pero no es el caso. No sé, bueno, vamos a dejar así. Ahora ven, voy a preparar el café, en serio. Gracias. 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 Ahí viene, 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 viene. Casi, casi. Casi, casi. ¡Wow! Me lo esperaba, ¿eh? Si yo lo había dicho, voy a tomar el café y basta que tome el café para que termine. Me parece a mí o no falta algo. Falta un marco. OneDrive nos están dando, el escritorio, esta PC, 60 GB. Mirá, ocupa bastante menos Windows Sol. El Windows Sol a la papelera. ¿Podemos tirarlo? Vamos a ver, vamos a ver. No sé. A ver ahí si se ve mejor. Había que esperar, había que esperar un poco más. No sé cuánto llegas. Yo para borrar el resultado. No sé cuánto llegas. No sé cuánto llegas. No sé cuánto llegas. No, en serio, todavía está. Ah, acá está el café. Bueno, continuar, sí. 4 GB. Bueno, a ver, los dibujitos, seamos realistas, no nos aporta nada nuevo. Entiendo que me migró lo que yo tenía acá, ¿no? Quisiera. Ya me imagino que saben qué es esto, todavía no. Algunos que todavía no saben. La máquina tiene 1,7 GB, 4 GB, 4 GB de velocidad, 8 GB RAM. Bueno, ¿dónde está la configuración de toda la vida? Lo cambiaron de lugar. Ah, era esto. Todas las aplicaciones. Settings. Esto lo hicieron muy, muy Linux. Bluetooth, me dice que está como visible. Quiero personalizarlo. A ver, este. Este dije, light. Personalizar. Y si digo dark, ¿cómo se ve? Y se ve como oscuro, así, lo lógico. Bueno, sistema. El display. No quiero, quiero que extienda. Ahí está. Ahí me gustó. Tenemos dos displays. Tiene múltiples desktop. Si yo digo múltiples desktop, es try again. Ah, o sea que este no me lo borra. Viste, como decía, migoso en un pozo. Si le digo try again, a ver si no, no puedo. Requiere permiso de system. Yo soy el dueño de la máquina. ¿Cómo que tengo permiso de system? De qué, bueno. En fin. Duplicar desktop 1 y 2. No, no era duplicar. Era extend. Keep change. ¿Por qué no puedo? Keep change. Ahí está. Bien. Display. Sonido. Y speakers. Bueno, esto anda. El micrófono, el de acá. Bien. ¿Qué más? Volumen del mixer. Por ahora no lo vamos a tocar. Sigamos. Bluetooth. No vamos a tocar nada. Dispositivos. Network. Bueno. Personalización. A ver. ¿Qué podemos personalizar? Los colores. Sí. Me gusta el verde oscuro. Ahí está. Después, efectos transparentes. ¿Todos estos son esas chorradas de bebedoros de soja vegana? A mí, quiero ver la terminal. Blanco y negro. La cuenta. Después tenemos. El lenguaje está en Dublín. No, no estoy en Dublín. Yo estoy en dónde. Estoy en España. No sé por qué hace esto. El formato es el recomendado. El tipeo. ¿Cómo vuelvo para atrás? No sé. Bueno. Lenguaje, región. ¿Qué más? La región. ¿Y por qué no puedo cambiar la zona? ¿Dónde está Madrid? Acá. Madrid. ¿Qué hora son? ¿Cuatro y cuarto? Sí. Cuatro y cuarto. Cuatro y treinta. Sí, señor. Sincronizar. Ok. Después. Lenguaje. Juegos. Equivoca. Accesibilidad. Windows Updates. 2310. Me dice que es del Windows 10. Y si yo tengo el Windows 11. Esto es Windows 11. No sé si se dieron cuenta. Me dice que quiere bajar el del Windows 10. Muy loco, ¿no? Querer bajar un parche. Bueno. ¿Qué hacemos con esto? Nada. Windows Update. Ah, para ayudar a reducir las emisiones de carbón. Qué bien. Qué bien. Qué importante. Get Laps as soon as possible. Sí. Bueno, Home. La cuenta. ¿Qué me dice? Que lo puedo obtener gratis. Vamos a ver qué tanto gratis. Ah, sí. Gratis las pelucas. Bueno. Ok. Sigamos. Las aplicaciones. Me importa ver las que yo tenía. No sé por qué instala toda esta basura. No importa. El driver NVIDIA. ¿Está? Ah, sí. Acá está. Sí, señor. Y el que no veo es si yo escribo acá OBS. ¿Qué dice OBS? Download OBS. Esto lo han hecho prueba de tonto, ¿eh? Download OBS. No sé qué está haciendo. No sé. No sé dónde. No lo veo. Este quedó con el mensaje dando vueltas. Hay como cosas que no sé dónde están. O estarán en el tercer monitor. A ver. Pues yo tengo tres monitores. Claro. Ahora entiendo. No era que andaba tan mal. Es que los monitores. ¿Dónde están? Display. Este monitor. Este, el 2. Identify. El 2. El 1. Está acá abajo. Después viene el 2. Acá. Y después viene el 3. Acá. Y el 3. ¿Cómo lo roto? Apply. Ay. No me diga que no lo rota. ¿En serio? Claro. Lo que estaba pasando. Es que había cosas. En el tercer monitor. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer justo el OBS. Una prueba de OBS. Open file. ¿Qué me actualizó? El Edge. Oh. Es importantísimo el Edge. Claro. Todo esto está en una ventana. Que no se ve. ¿Cómo le digo acá? Que el tercero lo quiero... Múltiples monitor. A ver. Remember. Este es el principal. Sí. Extend. Identify. 1, 2, 3. Está bien. Claro. Pero lo que no está bien... Lo que no está bien es... Es que el tercer monitor lo tiene que rotar. Y no lo está rotando. Y no sé cómo se hace eso. Múltiples... Orientación. Acá está. El 3. Portrait. Landscape. Landscape Portrait. Keep Change. Bueno. Ahí ya estamos mejor. Launch. Vamos a vaciar esto. Me preocupa lo de la versión anterior. ¿Cómo? Bueno. Tiene que haber una manera... Seguro. Y una manera de limpiar la versión anterior. Gráficos. ¿Qué dice el gráfico? Dice... No dice nada. Vean. Home. Sistema. A ver. Fog. Storage. Acá. De 128 GB. Tengo 60 GB. Pero hay varios GB. 4 o 5 GB. Cleanup. Temporary. Large. Unused file. Unused application. No hay nada acá. Justo lo que me interesaba. No está. Optimizar para streaming. 1929 600. Twitch. YouTube. Connect accounts. No lo puedo hacer ahora. Maravilloso. Entonces. Acá vamos a poner. Video capture. No. ¿Dónde estaban las cámaras? No sé cuál es. Video capture. Ok. Ahí está. USB. Bien. Lo logramos. ¿Qué dice? Activo. Ah, mirá vos. Lo activo, lo desactivo. Configurar el video. Ok. Hola, hola, hola. Muy bien. Vamos a chequear esto. De paso, viste. Hacemos una clase de OS. Profile. Vamos a ponerle. Rename. Duck. Muy bien. Por si no saben. Tenemos otro monitor ahí. Y el vertical. Y la cámara de arriba. Esto está andando como debe. Casi como. Bueno. Con lo cual ya removí el monitor. Para que esté acá. ¿Cómo borro? ¿Cómo borro? App. A ver. Startup. Idea. A ver. Opcional. Aplicaciones instaladas. Quiero borrar la instalación anterior. El OS. Network Sistema. Tiene que estar en Sistema. Display. Sonido. Notificaciones. Focus. Poder y batería. Storage. ¿Estará activado? Está activo. Mirá que bien. Está bien. Tiene razón. Remote. Remote Desktop. Conecta en UDPC. Vamos a activarlo. Sí. Quiero activar esto. El nombre del PC test. Seleccione los usuarios. Ada. Es como medio rara la letra. La veo. La veo rara. Bueno. Se vea. Qué sé yo. Tiempo en lenguaje. Esto ya lo hice. La cuenta. Aplicaciones. Cómo borro. Cómo borro el espacio. Bueno. Sigamos. Ya el OBS. Vimos que anda. El Firefox. Bueno. Por supuesto. Debe andar. El Storage. Acá hay 24 en temporales. Previo. 25. Downloads. Lo vamos a borrar. Y vamos a decirle. Remove. Si. Remove. Remove. Seguro. Esto es importante. Porque nos va a quedar la máquina con un disco de 128 gigas. Un disco chico. Entonces. Es bueno. Trata de limpiar toda la basura que esté dando vueltas. Qué rico el café. Qué rico. Bueno. Esto entiendo que está trabajando. Pushing. Pushing va al ritmo que va. Bueno. Qué más. Qué más. Habría que probar algún juego acá. Habría que probar el VLC. Me parece que no está el VLC. Pero seguro anda esto. En realidad. Hay que ver. Qué cosas no andan. Vamos a hacer al revés. Qué cosas. VLC. Downloads. Esto. Cancelo. Esto. Acepto todo. Sí. Dale. VLC para Windows. Video LAN. No. No quiero descargar VLC. Y. La otra cosa que quiero descargar. El antivirus. No vamos a descargar. Otra cosa es el. Libre Office. Está bien. Descarga Libre Office. ¿Cómo hiciste con la traducción? Yo cuando quiera traducir. Ya te lo pido yo. Por ahora no hace falta. Está bien. VLC. El OBS ya está instalado. Vamos a borrarlo. Ok. 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 A ver. Rápido es. Este lo borro. Delete. Otra vez. Estoy buscando algo. Libre Office. Está descargando. Está descargando todavía. El Windows. Este es el asistente de instalación. Esto que está descargando todavía. Ah. Mirá vos. Tres minutos. Tres minutos. ¿De dónde está descargando las cosas? Ya sé. De un servidor en Argentina. En Jujuy. Que está haciendo la conexión. Córdoba. Rosario. Misiones. La Pampa. Buenos Aires. Y de ahí sale al caño. A internet. Disculpe. ¿Por qué tarda tan en descargar esto? ¿Cómo puede ser? Bueno. A ver. Run. Esto. Seamos realistas. Le han copiado estas curvitas a Mac. Mirá. Sí. Oh. Qué lindo. Dibujito. El efecto que hace. Para mí es. Cero importancia. Si lo que veo. Lo que veo. Es como la letra rara. La letra de los menú. Es rara. Está como. Como si estuviese mal. Bueno. Storage. ¿Terminó esto? No terminó. No. Todavía está purgando. ¿Y qué va a ir? ¿Purgando archivo por archivo? ¿Por qué tarda tanto? ¿Qué es esto? Mirá que bien. Han puesto. El donut disturb is on. Lo mismo que tiene Linux. Hace tanto. Y seguramente lo tiene Mac también. No lo sé. Hay un problema de la cuenta. Bueno. No importa la cuenta. Esto lo vamos a seguir dejando que corra. El VLC ya está. ¿Qué otra cosa podemos probar acá? Este. Realmente. Hay que desinstalar. A ver. Bueno. Por lo menos las otras opciones. Yo le doy deletes. Propiedades. Acá lo que hay que hacer es desinstalar esto. No sé dónde está el desinstalador. Esto sigue todavía. Aplicaciones. Bueno. Aplicaciones instaladas. El Edge. Qué bueno. Tener el Edge. ¿No? Es importantísimo. Tengo Cortana. 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 Si me mandan a la cocina voy contento porque pagan al 90%. Bueno. ¿Dónde estaba el OneNote? ¿Qué más? El Updates. Esto ya no hace falta. Anisto. Porque justamente ya no tengo más Windows 10. El Wither. El instalador de Windows 11. Lo mismo. 5 megas. Igual. No hace falta. Me equilocé. Uninstall. Uninstall. Después. El Windows Health Check. A ver si arreglaron esto. Que mientras está desinstalando algo yo puedo desinstalar otra cosa. Eso no sé cuánto hace que deberían haberlo arreglado. Se podía hacer como una desinstalación en curso por vez. Windows Updates. Mirá que bien. Ahora sí. Terminó. Terminó. Libre Office. Sí. Quiero Libre Office. ¿Qué dice? Mirá vos. Ahora sí está instalando cosas que supongo de Windows 11. Muy bien. Bueno. ¿Qué pasó? Typical. Crear un shortcut. Muy bien. ¿Qué más? Me quitó. Importante. Me quitó el icono del instalador. Que no lo necesito más. El dibujito de que hay cosas para instalar. El OBS sigue andando acá. Sí. Tendremos que hacer. Lo que pasa es que no tengo la cuenta. ¿No? Hacer una transmisión. Bien. Anda. Anda bien. Vamos a hacer una prueba. Una prueba en vivo después. El Edge. Importantísimo. El Edge. Mirá como lo borramos. Y no lo vamos a usar más. Lo vamos a quitar de acá. ¿Cómo le decimos unpin? ¿Y esto qué es? El chat. ¿Qué chat es este? Ah. A la mía. Esto. Ah. No puedo hacer unpin. ¿En serio? No puedo. ¿Esto qué era? El instalador. Sí. Esto que no ponga al frente. Las ventanas de Sino. Molesta. Porque él estaba esperando algo. Y yo no sabía que él estaba esperando algo. Bueno. Por ahora. ¿Esto para qué sirve? No sé. Ah. Mirá. Sí. Ya veo para qué sirve. Parecía que no hacía nada cuando lo clicaba. Pero es que andaba lento. Mirá que buenas las noticias. El dólar, el euro fue en la brada. No. Pero yo no estoy en la brada. Bueno. Discover. Mezcadona cambia el precio de su aceite. Ah. Qué importante. Esto es. Estas son las noticias de los usuarios de Windows. Noticias estatales del país. De lo bien que está haciendo todo el CIS de Tesanos. Qué bien. ¿Cuándo dejarán de circular los coches con etiquetas CEF? ¿Por qué me muestra esta mierda de noticias? La vanguardia. Todas noticias de mierda de España. ¿O será que las noticias de España son una mierda? No sé qué viene. Qué es primero y qué viene después. Si las noticias de España son toda una mierda. O si me está mostrando mierda y coincide con las noticias de España. Bueno. Esto. A ver si termina. Vamos a darle un reboot. Bueno. El Firefox vimos que andaba bien. Vamos a probar acá. YouTube. YouTube. Terminó. Sí. Finished. Aceptar todo. Sí. Vamos a aceptar todo. Vamos a poner. Por ejemplo. Bruno Mars. Maroon 5. No, no quiero publicidad. No quiero. Dos, uno. Salí, publié. Y. El grillo anda bien. Bien. El sonido anda bien. Bruno Mars. Mirá que esto. Esto lo robaron de algún otro lado. Yo lo vi en algún lado. La luz nocturna. Battery Saver. 99% me dice. Ah. Puedo cambiar algo. Mirá que bien. Por ahora no voy a tocar nada. ¿Qué dice? Yo quiero que esté en. No sé. En inglés. No sé. ¿Qué es esto? El teclado. Keyword Layout. En inglés. No. Yo quiero United Kingdom. Quiero. More keywords. Bueno. Quiero el teclado. Windows Displays. ¿Dónde está el teclado? A ver. Add a language. USA. Está ahí. No. United States. United States. English. United States. Este es el que quiero. Quiero el lenguaje. Text. Summer. Windows. Display Language. Install. Mirá que bueno. Esto era un tema pendiente. Hace muchísimo. Que no se podía cambiar bien el lenguaje de las cosas. Había que reinstalar Windows. Hace un momento. Bueno. 83 libre. Ya veo que borró unas cuantas cosas. Y borró el Windows. Entonces. ¿Qué quiere decir? Que. De 84 a 120. A ver. Terminó. No terminó. De 84 a 120. Dijimos. 94. 104. 114. 30 y pico de gigas. 35 gigas. Ocupados. 35 gigas ocupados. Bien. Yo creo que está bien. Es una. Bueno. Comparado con. Con Linux. Es un montón. Bueno. Tiene LibreOffice. Tiene los drivers de NVIDIA. No probé los drivers de NVIDIA. ¿Cómo los busco acá? NVIDIA. Esto es importante. A ver. ¿Qué ves? Lo dejamos de fondo. Esto. Lo dejamos de fondo. Muy bien. Bruno Mars. NVIDIA Control. Ajustar imágenes. Una 4M1200. Supongo que estará bien. ¿Qué quiero? Performance o calidad? Quiero calidad. Aplicar. ¿Listo? Ya está aplicado. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Bueno. Maravilloso. Me dice que tengo 3 monitores. Mira que bien. Lo han resuelto. Ah. Pero que están conectados acá. Y si le digo 4. ¿Qué hace? Apply. Esto lo puedo conectar acá. No. No puedo. Es como que el procesador. Él cree que los monitores están conectados a Intel. Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? Bueno. Vamos a asumir que como está, está bien. Vamos a continuar. El lenguaje todavía lo está descargando. Va lindo. La parte de velocidad no me convence tanto. Ah, qué lindo. Avicii. Avicii. Dualipa. No. No quiero publicidad. No quiero publicidad. No quiero publicidad. Ya, ya cuando donen dinero voy a quitar las publicidades de todo esto por ahora. No, no tengo forma, ¿no? Bueno. No, otra publicidad más. Los parió. Listo. Ahora sé. ¿Qué tenemos acá? Getampiolot. ¿Cómo le digo que quiero este? Perfecto. Windows need to... Ah, me hace salir. Hacer un sign up. Luego, luego. Esto está bien. Precision. 55.20. Este sonido. Multitasking. Alta. Esto. Bien. Esto se ha matado acá. Y si no... Ah, muestra los cinco más recientes. Los cinco más recientes. Bueno. Desktop. ¿Qué tenemos en el desktop? Title bar window shake. ¿Qué loco? Muy bien. Pero me parece que no es justo este el efecto. Ah, sí. Bueno, más o menos. No, no, no. Title bar. Splitting my screen. Ah, no vi el tasking. Task manager. CPU. ¿Qué está usando la CPU? Nada. La memoria. La memoria Firefox. Bueno. Después, el anti-malware. Muy bien. Disco y red. Si me voy a performance. La GPU. Cero. Claro. Esta es la de Intel. La interna. HD 630. Y después tiene la 4M1900. Que no está haciendo nada. Habría que poner algún jueguito. A ver si hace algo. El startup. Este no lo quiero. Este no lo quiero. Mirá, por fin. Esto no lo quiero. Esto había que usar el CCleaner para activarlo. Security Health. Y el Wave. ¿Qué es el Wave? Lo vi por acá. No sé qué es el Wave. Ah, sonido. Después. Security Health. Y esto lo vamos a dejar. Y Intel Graph. Bueno. Usuarios. Está bien. Soy yo. Tiene razón. Detalles. Esto era de SysInternals. Rucinovich. Mark Rucinovich. Qué bueno, Mark. Lo han pegado acá. Bueno. Servicios. Acá sí. Hay que matar la mitad de los servicios. Ya va a haber uno. Uno de esos programas. Que reducen los servicios a lo mínimo. Bueno. Andar está andando. Quiera ya bastante. Dijimos que ocupa. ¿Hay algo acá en la papelera? No. No hay nada. No hay nada. Ocupa bastante. Treinta y pico de gigas. Con algunas cosas instaladas. Ethernet. Ethernet. A ver. Ethernet. Red pública. Seteo de autenticación. DNS. Si quiero quitar el IPv6. ¿Dónde lo tengo que hacer? ¿Dónde lo tengo que hacer? Y authentication. Asignación de IP DNS por DHCP. De acá no se puede quitar el IPv6. IPv6. LogScreen. LogScreen Status. ScreenTimeout. quiero la máxima performance no, no me importa el consumo, no, no me importa batería quiero que se apague en 10 el uso de batería ah bueno, claro, ahora está enchufado bien Bluetooth, network, internet esto lo vimos recién proxy, dial app ¿qué pasa si digo una VPN? y quiero agregar no quiero uno de Windows ah, no me deja porque esto no tiene instalado el OpenVPN estas son las VPN parece ser de Microsoft bueno, Windows Update volvemos acá Restart ok, perfecto vamos a ver qué pasa luego del Restart bastante, bastante bien anda todo para mis expectativas bueno, ¿qué más? suscríbanse aprieten el botoncito registren denle me gusta compartan el video etcétera, etcétera ya saben lo que tienen que hacer y si hay algo que quieren probar de Windows 11 me avisan y cambiaron esto qué bueno este dibujito con estas bolitas que daban vuelta lo cambiaron decía si quieren probar algo si quieren probar algo en Windows 11 me llaman me avisan me mandan un mensaje me dejan un texto en el video de YouTube y y bueno iré haciendo algunas pruebitas para mostrar el trabajo boteo no boteo rapidísimo pero bueno he visto cosas peores qué viento qué viento que hay vaciar la papelera y no tendría que correr nada en teoría 83 sigue bien con la medida bueno hasta el próximo video entonces